El Banco del Seguro Social El Banco del Seguro Social El Banco del Seguro Social Los asesoren en todo el proceso crediticio Y más que nada que se cumpla esa máxima Que es la que nosotros tenemos de ayudarlos A cristalizar el sueño de sus vidas Que es poder tener una vivienda propia Una vivienda justa, una vivienda digna Excelente Ahora, ¿Quién nomás está opcionado? ¿Solo el afiliado? ¿También el jubilado? ¿O podría el banco o está incursionando En otro tipo de mercados o de clientes? Bueno, hay muchísimas líneas El crédito hipotecario y criografario Está dirigido exclusivamente a los afiliados Y los jubilados Que mire usted que han venido creciendo De un millón trescientos mil en el año dos mil siete Hoy en día son ya más de dos millones seiscientos mil Justamente porque ya palpan Ya ven lo que es esta realidad De que a través de la seguridad social No solo tienen el tema de salud Que ha venido incrementando y mejorando Sino también el acceso a estos créditos Además de eso estamos incursionando En lo que es mercado de valores Ahí a medianas, pequeñas y grandes empresas privadas Se las está ayudando a través de compras De obligaciones, de titularizaciones Y hay también una línea muy interesante Que es el área de fiducia Donde a través de fideicomisos El banco ha hecho inversiones muy interesantes Mire usted que manejamos un portafolio De ya más de diez mil millones de dólares Que son recursos que antes estaban en Estados Unidos A unas tasas del cero coma tres, cero coma cuatro por ciento Financiando básicamente otras economías A las de Estados Unidos en este caso Hoy en día se trajeron esos recursos al Ecuador Se los ingresó, se ha dinamizado la economía Se ha generado fuentes de empleo Se ha reactivado el sector de la construcción Y se ha invertido de una manera tal Que el banco tiene rendimientos ya De un siete y medio, ocho por ciento O sea, para que la gente nos escuche Estos recursos que antes estaban en el exterior Hoy en día ya en Ecuador Han generado en el BIES cuatrocientos ochenta millones de dólares De intereses Es decir, ¿qué garantizamos con esto? La continuidad del IES en el tiempo O sea, que el día de mañana que nosotros ya seamos mayorcitos Podemos tener una jubilación asegurada Que nos permita vivir dignamente nuestros últimos años Y mientras tanto, es obvio, se está apoyando la economía ecuatoriana Y se está incentivando la inversión Definitivamente Cuando hablamos de hipotecas ¿Cuáles son los usos que se puede dar a este dinero Por parte de quienes demandan el dinero? Bueno, podemos financiar una vivienda nueva Una vivienda usada también Hay diferentes alternativas como comprar un terreno Comprarlo y construirlo Una remodelación, una ampliación Y hay una línea bastante interesante también Mediante la cual financiamos locales comerciales Consultorios, oficinas Es decir, es un paraguas bastante amplio Ha tenido una gran demanda Mire usted que en tan corto tiempo El IES ya tiene más del 53% del mercado hipotecario Porque da la facilidad de financiar hasta 25 años Es decir, los afiliados y jubilados que nos escuchan Pueden comprar una vivienda con una cuota mucho más baja Si por ejemplo quiere comprarse una casa de 15 mil dólares Usted paga aproximadamente 115 dólares mensuales Ya no por una vivienda alquilada Sino por su propia casa Entonces, es un buen negocio ¿Cuántos montos máximos que podrían aplicarse para compra de vivienda? No existe un tope máximo No existe Todo depende de la capacidad de pago del afiliado jubilado Si es hasta 100 mil dólares Nosotros le financiamos el 100% de la vivienda Y superior a este monto Nosotros financiamos hasta el 80% En el caso del jubilado y del afiliado que está en actividad Exactamente En los dos casos Exactamente los mismos beneficios No discriminamos en ningún sentido a los jubilados De la pensión que ellos reciben mensualmente Se hace un cálculo Ahora, lo más interesante Es la transparencia con que se ha elaborado este proyecto ¿Por qué? Porque usted básicamente ingresa a la página del BIES de internet A www.bis.fin.es Con su número de celo y su clave de liés Y en ese momento el sistema O sea, no el gerente de la sucursal No un comité de crédito No el sistema En base a las aportaciones que usted hace Le calcula cuánto puede A qué monto puede usted acceder Y en ese momento ya le queda calificada su solicitud El resto simplemente son los trámites Que los oficiales de atención al cliente O el área de operaciones le ayudan en el banco Claro, porque yo creo que es una idea excelente Porque el momento en que alguien está trabajando Tiene capacidad de pago Y en ese sentido Si califica De manera automática Ya está aprobado el crédito Imagínese ¿Usted se acuerda de lo que era ese antiguo sector público Donde usted tenía que hacer unas filas enormes Donde tenía que comprar el puesto Porque iba alguien a las 5 de la mañana Y se paraba en la fila Era interminable la atención Tenía que llevarle un madurito Un sanduchito a la secretaria Para que le consiga una cita con el gerente Hoy en día es tan fácil Como que yo, por ejemplo Como gerente de la sucursal mayor A través de mi Twitter Arroba Michelle Dumeto Usted me escribe Inmediatamente le contesto Si necesita sacar una cita Si necesita una atención Lo mismo el resto de personas Que funcionan en el banco Ya En la sucursal Estamos atendiendo mensualmente A 10 mil afiliados y jubilados Una cifra que es bastante interesante Con tiempos de atención Que han ido bajando Usted no se demora más de 16, 17 minutos En tener toda la información en el banco De acuerdo Llega una primera consulta Y parece que es un proyecto inmobiliario Urbanístico Con fin social ¿Hay créditos para el proyecto? Y segundo ¿Bajo qué condiciones y plazo? ¿Tazas? ¿Años de gracia? Etcétera Mire, la forma como trabajamos Es que estamos abiertos A todos los proyectos De todo índole Estamos haciendo énfasis Ahora obviamente En proyectos de interés social Con montos de vivienda Donde antes la banca privada No entraba Casas de 15 mil De 20 mil dólares Es el monto abierto ¿Qué tiene que hacer un promotor Privado en este caso? Acercarse al banco Y calificar su proyecto Hace dos, tres modelos viviendas Y en base a eso Se fija un monto Y nosotros la calificamos Y de ahí en adelante Todos los que estén interesados En comprar ese proyecto Ingresan su solicitud al banco Y nosotros le financiamos Con tasas que van Desde el 7.9% Hasta un 8.69% A 25 años O sea, es una tasa La más conveniente Del mercado Ya Mira, aquí hay una consulta Política Con todo respeto Ministro Dumez Dice Sería también Que le pregunte Cuando sacaron La campaña Del IAS Avanza Y formaron el partido Al cual me han afiliado Dice La única parte Que pasé mi firma Por un trámite De un préstamo ¿Hay alguna relación ahí? En el partido Del IAS me parece Que me hagan Del IAS Avanza El IAS Avanza Nosotros Es el seguro social Estamos hablando del banco Claro El IAS y el BIES Son dos instituciones Diferentes En ese sentido Sin embargo, obviamente Tenemos una relación Porque nosotros mensualmente Administramos los recursos Del IAS Ahora Que el principal Del IAS Haya formado Su partido político Bueno, tiene todo El derecho del mundo Es un sujeto político Pero en todo caso Otra institución Es otra institución El BIES Tiene independencia El BIES Como una institución Técnica privada Lo que tiene la obligación Es de manejar los recursos Ahora, de que esto Han afiliado Bueno, a mí me afiliaron Al PRIAN también O sea Y yo estoy haciendo Mi reclamo En el tribunal Y la fiscalía Lamentablemente Bueno, están haciendo Las investigaciones Ayer vi que han cogido presa Tres personas No aparecí Porque me preocupé Dije, caramba Yo no puedo opinar No puedo hablar De temas políticos Económicos Sociales Si estoy afiliado A un partido político Sería contraproducente Claro Y son temas políticos Ahora estamos Concentrados un poco más En los temas técnicos Ventajosamente Ventajosamente No estoy Usted ha estado Me imagino que ya está Desafiliado A mí estoy luchando Para que me saquen Del partido al barito Estamos conversando Con el ligero Michel Dumé Chedraui Gerente de la sucursal mayor Del Banco del Seguro Social Bien, yo tengo un dato acá De récord De dos mil millones de dólares Otregados por el Banco del IES En tema de créditos hipotecarios Este es el monto ¿De qué? ¿Del año 2011? ¿O desde qué? Sí, marzo de 2011 ¿No? Ese es el monto La sucursal mayor Abrió en marzo del 2011 El monto que estamos mencionando Es desde el 2008 Hasta la presente fecha Porque primero El banco empezó Como IES A otorgar los créditos Y cuando se funda El banco En el año 2010 Ya el banco Es el que tiene La misión De continuar con estos créditos Entonces desde que Se empezó con estos créditos Ya pasamos los dos mil Cien millones de dólares Exclusivamente En créditos hipotecarios ¿Cuál es la participación Porcentualmente Del banco En el mercado hipotecario? Es lo que le comentaba El banco ya tiene Aproximadamente Un 54% Del mercado hipotecario En a duras penas Año y medio Y esto se debe A que la gente Ha podido realizar Cuáles son Las aspiraciones Del banco Y se han conjuntado Un poco Con esas necesidades Que habían ¿No? La recuperación De cartera Ese es un dato interesante Porque de repente Muchas personas Escuchan cifras De dos mil De tres mil millones De dólares Un portafolio De diez mil millones De dólares Y han de estar diciendo A la final Le están regalando La plata Entonces los criterios técnicos Con los que se han invertido Nos dan la tranquilidad Que no tenemos más allá De cinco o seis casos Con problemas de atrasos En los pagos Con los cuales estamos dialogando Y de ser necesario Les vamos a hacer una refinanciación Una de las seguridades Que ha tomado el banco Es que una vez Que usted le aprueba En el crédito El empleador De este afiliado Le debita mensualmente De su rol de pagar La cuota Porque nuestra Obligación Es también invertir Bien los recursos No podemos regalarlos Porque son de los afiliados De los jubilados Esa plata Tenemos que cuidarla Con mucho Porque el éxito Del banquero Está en recuperar El crédito Claro O sea Brindarles en este caso Facilidades A los afiliados Jubilados Comodidad Interés bajo Cuotas bajas Largo plazo Pero a su vez Tener la responsabilidad De cobrar mensualmente Y eso Mire Una de las respuestas Más importantes Es la calificación De riesgos Que nos acaba de otorgar Una compañía internacional Nos ha puesto Triple A menos Es la calificación Más alta Del sistema financiero Nacional Bancario O sea Estamos a la par De los 3, 4 bancos Más emblemáticos Del país En cuanto a calificación Una empresa pública Esto es algo histórico En ese sentido Y que en a duras penas Año y medio Se lo ha logrado ¿Cuáles son los parámetros Para que nuestros amigos Y te compartan Este orgullo Que ustedes seguramente Sienten Y quieren compartirlo Para ser calificado Como triple A Bueno Cuando hablamos de triple A Menos cuidado Que alguien vaya a confundirse Esto es muy superior A cualquiera Que sea B o C o D ¿Verdad? Entonces el triple A Es bastante Y en algún momento Van a llegar al triple A Más seguramente ¿Cuáles son los parámetros Que se han medido Para ser calificados? Exactamente Básicamente lo que hace La calificadora internacional De riesgos Bank Watch Ratings Es coger los balances Del banco Auditarlos Y ver criterios De rentabilidad De seguridad De liquidez De solvencia Del banco Y con este análisis Técnico profundo Le otorga esa calificación Como usted decía Hay bancos que están en C Otros en B Otros en A En doble A Nosotros estamos En la categoría más alta Ahora que es triple A Menos Lo cual Le da una tranquilidad A los afiliados De los afiliados Que nos escuchan De que en el banco Hay gente con criterio No político Sino profesional Cuidando sus recursos Y además Hay solvencia Que es importantísimo Para los afiliados Que aportan Saben que hay un banco Que está administrando Bien el dinero Ya Yo acá tengo otra pregunta Sobre negocios ¿Se financian Aperturas de negocios? O capital de trabajo Por ejemplo Bueno Mediante esta área Que yo le decía De fideicomiso industrial O inmobiliario Nosotros ahí tenemos Una posibilidad Mediante la cual El banco puede ser Socio de usted Por ejemplo Si una persona Que me escucha Tiene un terreno familiar Y de repente Quiere desarrollar Una serie de casitas O departamentos O condominios Se puede acercar El BIES Y decir No señores Yo quiero que el BIES Sea mi socio Yo pongo este terreno Que lo heredé De mi familia Y lo tenemos 30 años Y que el BIES Ponga la plata Y desarrollemos una urbanización El BIES Puede entrar a ser socio Hasta en un 60% Del afiliado jubilado O cualquier persona Que no esté en la seguridad social Que presente el proyecto Y en el camino Ellos nos proponen Si quieren Cuando se venda el proyecto Ir a medias O si quieren ir Comprándonos las acciones Y que ellos se queden ya Como los dueños Completos del negocio Excelente Aquí me llega una pregunta No sé si sea para usted Ingeniero Michel Dumet Dice BIES Ecuador Michel Dumet Forever 92.5 ¿Qué pasó con la cesantía? Tenía problema Ayer el sistema Tenía cero dólares Favor una explicación Pero esto es el seguro social O el banco Está administrando las cesantías No La cesantía La administra el seguro social Habría que revisar Con todo gusto Si quiere que me escriba A mi twitter Y yo le hago seguimiento Al caso Lo que pasa es que el banco Da los créditos Quirografarios En base a lo que usted Tenga ahorrado Tanto de cesantía Como de fondos de reservas Entonces en ese sentido Entra el banco Pero el cálculo Y el monto Que tiene este reservado En cesantía Lo da el IES Pero con todo gusto Que nos envíe la información Y le hacemos seguimiento Para revisar Me imagino que ustedes Si hacen auditorías Al sistema de cómputo Y demás Cuidado para Haber un hacker Que traspase cuenta No, no Y además que está muy bien Respaldada la información Si Dios no quiera Hubiera esto Que cualquiera está expuesto Cualquier empresa Obviamente tenemos los respaldos El caso Entonces por ese lado Pueden estar tranquilos Con eso le respondemos Al señor Harry Mera Arriola Que nos consulta Y están llegando Otras consultas A ver si nos damos Un tiempito Claro que sí Dice ¿Es cierto que el banco Está dando préstamo Para adquirir computadoras? Sí Sí Esa línea Es muy interesante ¿Cuál es la filosofía Del banco? Nosotros no queremos Invertir los recursos En una serie De oficinas A nivel nacional Infraestructura física Colocar funcionarios Porque queremos más bien Tratar de rentabilizarlos Al máximo Mire usted Que el año pasado La sucursal mayor Colocó 728 millones de dólares Con a duras penas 39 personas Es decir Los gastos administrativos Los hemos manejado Bastante bajos Entonces ¿Cuál es la idea del banco? Que ustedes de su casa Desde su oficina Desde aquí De la radio Que tengo esta laptop A aquel lado Usted se conecte al banco Y a través de eso Accede a todos los beneficios Que tenemos Entonces El banco ha sacado Esta línea Donde hay 6 modelos De computadoras A precios muy convenientes Con un convenio Que se hizo Con la CNT Con Estratec Mediante el cual Usted compra una computadora Y se la entregamos A domicilio En cualquier parte A nivel nacional La financia Como un crédito Quirografario Es decir La puede pagar Hasta 5 años plazo Le viene con un paquete De internet Con el Microsoft Office Etcétera O sea Lista para utilizarla Y que acceda A los recursos del banco A través de esta También le sirve Para su trabajo Para prestársela Para su hijo A su escuela O sea Tiene bastantes usos Realmente son buenas noticias Bien Vamos acercándonos A la conclusión De esta interesante Entrevista Con el ligero Miguel Dume Michel Perdón Michel Dume Chedrao Gerente A su fiscal mayor Del Víguez Pero antes quisiera Hacer un comentario No realmente Me da gusto Saber que Ejecutivos jóvenes Banqueros Hoy día Poniendo al banco El seguro social A trabajar Haber utilizado Los dineros Que bien dice usted Antes estaban Con una rentabilidad Bajísima En bancos del extranjero Hoy día más bien Están generando empleo Y aquí en este informativo Le damos a esto Prioridad Con todo este antecedente ¿Cuáles son las proyecciones Del banco del seguro social 2012 2013 Hacia el futuro? Bueno El banco Como primera premisa Para este año Tiene la optimización De los tiempos de servicio O sea Más allá de Tratar de realizar Una serie de nuevos productos Hemos hecho como primer paso Tratar de acortar Los tiempos de respuesta Cuando usted Quiere acceder a un crédito Hay organismos Externos al banco Los cuales también Tienen que ver Como por ejemplo El registrador de la propiedad Las notarías El municipio Etcétera Entonces Con ellos Hemos hecho acercamientos Convenios Salimos mucho de la oficina Hacer visitas Reuniones Para pedirles que nos ayuden Que se den cuenta Un poco del valor social Del interés que tiene Este tipo de créditos Y que traten En lo posible Darnos prioridad Para disminuir los tiempos Que la afiliada El jubilado En no más de 60 días Ya obtenga sus recursos Y más allá de esto Bueno El directorio del banco Que lo preside Ramiro González El gerente general Efraín Vieira Están desarrollando Nuevos productos Que próximamente saldrán Ya operar Como son los créditos Afiliados voluntarios Los créditos a migrantes Etcétera Ahora Lo quiero dejar Con una primicia Muy interesante Para las personas Que nos escuchan El BIES Está organizando Su propia feria En el Palacio de Cristal La próxima semana Arranca Del 23 al 26 de agosto Hay más de 48 promotores Inmobiliarios privados A los cuales estamos Nosotros financiando Donde van a exponer Todos los productos Que tienen Una serie de viviendas A nivel de toda la ciudad De Salitre De San Borondón De Milagro Hay de todas partes En la zona de Guayas Más que nada Para explicar Cuáles son sus proyectos Y en ese mismo momento Habrá obviamente Gente del BIES También dando la información Una precalificación Sobre su crédito hipotecario Entonces lo interesante Es este concepto De la empresa privada Y la empresa pública Cogidas de la mano Trabajando en conjunto Para aportar De alguna manera También al Ecuador No, yo creo que Es una manera muy importante Y si se suman Esas otras autoridades Que ustedes están visitando Para darle Mayor agilidad A la concesión de crédito Pensando en los inversionistas Que usted decía hace poco Que si tienen un buen terreno Bien ubicado Pueden asociarse Con el BIES Que automáticamente Va a generar la venta Y en todo caso La facturación Es decir que son proyectos Que no van a estar esperando Un año Dos años para realmente Hacerse realidad Por una parte Y por otro lado Tener la recuperación De la inversión Con esa sociedad Del BIES Se aceleraría todo Así es Nosotros estamos ahí Para apoyar los sueños De todos los pequeños Microempresarios Emprendedores El banco está Para darles la mano Y ayudarlos A crecer con sus ideas Y crecer juntos El banco también En ese sentido Se ve beneficiado Excelente Y para concluir Entonces ¿Cómo le podemos resumir Ingeniero Michel Dumet? ¿Qué es el banco del BIES? A nuestros amigos oyentes Para que se entusiasmen Vayan a la feria Entonces la próxima semana Una muy buena noticia De tal manera Que puedan participar Y hacer realidad Sus sueños Como usted lo manifiesta Bueno El BIES Es básicamente El banco de los afiliados Y los jubilados Un gran sueño Que antes era prácticamente Una utopía Hoy en día Usted lo puede ver Con cifras Con calificaciones de riesgo Ya es algo que está funcionando Las puertas Completamente abiertas De par en par Para todas las personas Que nos escuchan Si hay alguien Que está trabajando Y no está afiliado El BIES Ahora es una obligación Pida usted Que lo afilien Porque tiene este tipo De beneficios Nosotros Cada minuto Cada esfuerzo Cada sacrificio adicional Que damos en el día a día Y así todos los funcionarios Del banco Créanme que lo hacemos Con el orgullo Y la satisfacción De saber que cada minuto adicional Estamos ayudando A una familia A una de las más de 65 mil familias Que han obtenido una vivienda A cumplir sus sueños No sea nuestra meta Y esperamos Si Dios quiere Seguir en esa línea Muy bien Excelente Muchas gracias Por haber estado con nosotros Al ingeniero Michel Dumé Chedrao Gerente de la sucursal mayor Del BIES Vamos al corte comercial